Bueno, y tenemos con nosotros a Ismael Huertas, violinista, que va a estar también con nosotros en los octavos Premios Nacionales Onda Cero de este viernes 24 de marzo en el Auditorio Municipal, Pedro Almodóvar. Muy buenas, Ismael. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ya deseando verte y disfrutar de tu actuación en el escenario. Pues bueno, en esta ocasión voy a estar tocando con Celia González de la Aleja y llevamos preparadas un par de piezas que no tienen nada que ver con el fútbol español. De hecho, son dos piezas, una es norteamericana y la otra es latinoamericana. Una pertenece a un compositor brasileño que se llama Celso Machado. La pieza que interpretamos se llama Algodão doce. No sé si mi portugués es bastante decente, pero bueno. La traducción sería Algodón de azúcar y es una samba. Ah, perfecto. Para violín y guitarra. Perfecto, para animar el auditorio, ¿eh? ¿Cómo, perdona? Para animar el auditorio. Sí, sí, dentro de lo que se pueda. Y la otra pieza es una pieza de un compositor estadounidense que se llama Cindy, pertenece a un ciclo que se llama Canciones de Montaña y, bueno, tiene así un aire como muy country, así que, bueno, también es bastante animadilla. Bueno, pues lo que te decía, que estamos deseándolo y celebrar este día tan importante para nosotros pues también con un artista de tu talla. Bueno, bueno, muchísimas gracias. El honor y el placer es mío por haber sido invitado a actuar el viernes junto con tantísimos grandes artistas y profesionales de la comunicación, obviamente. Pues nada, nos vemos en un ratito, ¿eh, Ismael? Vale, vale, de acuerdo. Gracias. Gracias. Gracias.